Según el reporte técnico entregado por el gerente de Sedenar, las afectaciones se presentaron en la vereda El Palpis, en la zona occidente del departamento, afectando a los municipios de Ricaurte, Barbacoas, Maguirre, Roberto Payán y Tumaco. Pueden ser alrededor de 306 mil usuarios los que en este momento suman los cinco municipios, entonces serían ellos los que estarían afectados. Segundo, las plantas de emergencia entrarán a las horas de la noche a prestar el servicio. Habida cuenta que hoy teníamos, como lo habíamos informado oportunamente a todos los medios, un mantenimiento para sobre todo conectar la nueva subestación jardinera a la línea de interconexión Pasto-Tumaco. Esos trabajos se van a continuar, razón que amerita que hasta las seis de la tarde las plantas no vayan a operar. Pero cuando ellas entren, solamente podremos atender, dependiendo de la carga que se presente en estas horas, un promedio entre 18 y el 20% de la población del casco urbano de Tumaco, pues que solamente este municipio tiene alrededor de 204 mil habitantes. Para la electrificadora sería la cuarta torre afectada en los últimos 30 días, dejando sin servicio a por lo menos 300 mil ciudadanos. Sí, la estructura está totalmente derribada, está totalmente en el piso, pero la mayor dificultad que teníamos o tendremos en este evento es que la estructura se encuentra a unos 500 metros de la vía principal en una zona montañosa. Pues es apenas lógico pensar que ingresar toneladas de materiales, equipos y herramientas, pues sobre una zona empinada implicaría más tiempo para este evento. Pero lo he dicho, nuestros esfuerzos se concentrarán en que lo hagamos esta recuperación en el menor tiempo posible. El funcionario confirmó que el plan de contingencia fue activado y se coordinan las primeras acciones bajo el aval de la Fuerza Pública. Preliminalmente se habla de la Torre 193.